Mi nombre es Cristian Salinas Coronel y soy reportero de noticias en Pública FM. Sinceramente no pensé ser reportero porque la dinámica de la reportería para una persona con discapacidad visual severa como es la mía porque soy ciego total, sí es bastante compleja, pero la dinámica de aquí fue que en algún momento hubo un evento y dije me voy yo y claro la pregunta es ¿podrás? o sea no sé pero déjeme intentarlo ¿no? De lo que recuerdo me dijeron que lo he hecho muy bien y que entonces desde ahí voy a seguir con la reportería en la calle. Mi idea fue ser comunicador social porque entendía que la comunicación sirve para educar, para orientar, para informar, para entretener. Entonces cuando hay un proceso comunicativo constante y permanente eso le va quedando en la conciencia a la gente cuando lo escucha, cuando lo ve o cuando lo lee. Entonces cuando se insiste en el tema de que las personas con discapacidad son capaces de realizar diferentes actividades, de formar familia, de trabajar, de educarse y demás, entonces se va sembrando esa semilla en la mente de cada persona. Sí aspiro a dirigir, no sé si un medio de comunicación, pero si un grupo humano, en cualquier instancia que sea en el ámbito comunicacional. Y no por vanidad, ni por alcanzar puestos altos, sino para demostrar que se es capaz y se lo puede hacer. Gracias. Gracias.